El momento ha estado terrible, de verdad muy mal y no vamos a incrementar porque si con el precio que tenemos en este momento, ahorita, no se monta nadie, imagínate, si incrementamos, menos van a venir, nos irán a quemar 100 bolívares. La gasolina, cada día está mejorando, un poquito más, ya por lo menos las colas se disminuyeron y lo de las tarifas, bueno, todavía se mantiene, imagínate, la inflación como está, si hubo las tarifas, menos van a ser cargadas.